¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video super especial y estamos en el último día del año, estamos a 31 de diciembre del 2018 y seguramente me van a pedir perdón por mi voz porque en este momento tengo la voz afónica. En esta oportunidad estamos pasando nuevamente en la parcela y como todos los años estoy viendo cómo está recibiendo el 2019 en el resto del mundo y a esta hora cuando son las 12 del mediodía con 10 minutos, adivinad, a esta hora es medianoche en Pyongyang, Corea del Norte, lo estoy viendo en directo. Bueno, aparte de ver los años nuevos en el resto del mundo, hay que ver cómo se está preparando nuestra parcela para recibir el 2019, así que todo eso y mucho más en el siguiente video especial de NBC Televisión China. Seis horas y media después. Bien, estamos ya en la noche previo del año nuevo, son recién las 10 de la noche y ya. Estamos preparando. Claro que sí, estamos haciendo la tradicional cena de año nuevo, como verán aquí tenemos frutitas que no son falsas, no son de juguetes, de verdad, de real, como verán. Y pancito de Pascua. Y pan de Pascua, mirá. Oh, eso me recordó a los compañeros de la práctica. Ya, y ahí tenemos una piña, una piña natura. Estamos preparados con las aguitas para hablar, 12 campanadas, 6 guas negras, 6 guas blancas. Oye, pero ¿por qué son verdes y de otro color? ¿Por qué son dos colores? Porque una es para el color de alto y una es para el color de máximo. Ah, bueno, ahí para que ustedes cachan la idea de por qué hay uvas combinadas de dos colores. Y ya estamos casi listos para el 2019, mientras tanto, ¿cómo está el resto del equipo? Pero antes, déjame mostrar esto, que ya es un clásico la parcela. Los globos de los años, ya lo hemos puesto el 2017, 2018 y ahora puesto 2019 en gloria y majestad, pegado, incrustado en la parcela. Así que, aquí estamos con toda la previa, a pesar que tengo la boda fónica, pero de lo mismo, porque voy a contar la cuenta hermesiva, que es la parte que muchos de ustedes la disfrutan. Amigos, ya entramos, ya estamos amigos, a 52 segundos de iniciar este 2019, el año de los 10 años de NBC, está cerca amigos, amigos de Chile, amigos del mundo que nos están viendo hasta ahora. Esta línea de medianoche ya va a venir a Chile en solo 36 segundos. Amigos, mira, Néstor ya llegó a su destino, llegó a su destino en menos de un minuto. Listo amigos, uvas preparadas, champañas preparadas, dinero en sus zapatos preparados, porque este 2019 ya está entrando en tierra derecha. Amigos, amigos, amigas, acompáñenme, cuenten conmigo, porque el año emblemático va a llegar en 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz año 2019! ¡Ha comenzado el año de los 10 años de NBC Televisión Chile! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Y el Señor que me pido que va, de lo que te da, tú se vayas, decidire vosotros. Hoy viene Chile, tu sabor a la ciudad, que o la tumba serás de los libres, que o la tumba serás de los libres. Hoy viene Chile, tu sabor a la opresión, que o la tumba serás de los libres. Hoy viene Chile, tu sabor a la opresión, hoy viene Chile, tu sabor a la opresión, hoy viene Chile, tu sabor a la opresión. Ya estamos en pleno 2019 y aquí estoy viendo, como todos los años, viendo los juegos artificiales de la torre Eitel. Miren, creo que a esta altura estamos como en la parte final, porque recién pasó la cascada y ahí está como la parte final de los juegos artificiales. Amigos y amigas de YouTube, feliz 2019 para todos ustedes, amigos. ¡Oh, mira el remate! ¿Escuchan? Hay karaoke por todos lados de la parcela, ¿qué está pasando aquí? Se están volviendo todos locos cuando son ya... Cachan a la hora, mira, las 4 y cuarto de la madrugada. Y mira, escuchen, con atención, mira. Parece que en la fiesta de Año Nuevo de la parcela no estamos solos, creo. Mira, chiquillos, ¿ah? Mira, ahí tenemos las imágenes hermosísimas una vez más. Aquí está con nosotros el primer amanecer del 2019. Ya estamos a... ¡Uy! Tengo la bomba afónica todavía. Ya estamos a 1 de enero del 2019 aquí en la parcela. Escuchen bien la tranquilidad que tienen acá. De hecho, aprovecharé la oportunidad de decirles un feliz Año Nuevo a todos mis suscriptores de YouTube que llevo hasta el momento. Espero que haya pasado un feliz Año Nuevo, un feliz 2019 para ustedes. Y espero que les hayan pasado bastante, pero bastante bien. Bueno, voy a tener que cerrar este video vlog porque ya no hay nada que hacer. Todos se quedaron dormidos, menos yo, porque yo me levanté. Así que nada, pues. Muchas gracias por ver este video especial de Año Nuevo aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like. Y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Y feliz año 2019 para todos ustedes. Chau, chau. Gracias.